Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Excel Ways Es que no tengo idea de dibujar lo que me ha dicho, tío. No tengo ni idea. Es que es super abstracto, tío. ¿Le has puesto un experto? ¿Es para que lo pones el experto, coño? A ver, a cuando toque, flipas. Tres... conceptos ¿Para que lo pones el experto, tío? Ahora tú, va. ¿Qué? No lo digas, no lo digas. Esto es una galla. No sé qué voy a hacer. Joder, 16 segundos. Eso es imposible. Tío, ¿para que lo pones el experto? Un pista, y cuando empecéis, poned pista, que pone las letras que tienen. Fábricas y los huevos. Ups. Facículo. Hay tres libros, uno, dos y tres. ¿Qué es el peor? Tío, ¿qué es? ¿Queda la palabra? ¿Queda la palabra? Facículo. Joder. A ver, a tu ente. Jajaja. Pégate, que es el peor. Jajaja. 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 Eso es un cojón. Jajaja. 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 Es un pinierde. Es que no sé cómo dibujarlo, tío, esta mierda. ¿Cómo dibujo esto, tío? Jajaja. 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 A bofetear? Yo que se que era, yo digo a bofetear A bofetear Pero es que hay pocos segundos tío Tío una cosa, es que le habéis puesto un experto coño Vamos a jugar en fácil Y pon mas segundos tío Andrade Tío Pablo, créanlo otra vez Un jugador ha abandonado la partida A la Penalizar, no ha ido a la partida La creo yo Abandono, abandonar Abandonar No, la creo yo, otra vez Venga venga, va A la 29 Venga va A ver Cuidado dificultad, normal Es que nada, no, experto, flipalo eh Concepto A bofetear Eso Empieza el juego Empieza el juego Empieza el juego ¿Has puesto mas tempo? Si, si, 45 segundos Si, si, 45 segundos Vale, vale, vale Por eso hay que estos minutos, pero es que me parece que hay minutos demasiado ¿Qué? ¿Qué? ¿Acepta la palabra que ha dicho? He aceptado la palabra Helado Helado Aunque parece mas que nada una zanahoria ahora, pero bueno No se tío, yo intento Hijo de puta ¿Qué? Que, nada ¿Qué lo dices? Que lo he dicho Hostia, esto como se hace tío ¿Me estas contando? ¿Que empieza ya? Hostia, es que una siesta es dificil Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Cuéntalo ¿Qué poña? Todo es la clientela al cliente ¿Qué? Ups ¿Testigo? ¿Testigo? Dios Es que tío, ya miras tu como coña hago eso What the hell Itiica No, usted está mera Ah, que cabrón Yeah O quien sabes Tico jajaja 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 no te vas a escribir la palabra jajaja tienes que escribir a tal cual no? si a lo mejor por eso ha fallado ¿que fas? jajaja no te vas escribiendo ya ahi jajaja ¿de encima queda de pista? jajaja ¿que que que? jajaja 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 es que es la unica manera tio ¿pero que dicen? jajaja jajaja jaja ¿que mierda es eso? jajaja ¿que es un bicho tio? jajaja 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 ¿que me estas contando? jajaja 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 ¿Y es tal cual lo que vais a saber? Hostia que buena esta Te imagino que sabéis lo que es Ahí lo tenéis Tío, yo que sé A tomar por culo, nano Que liado, che Joder, eso también, primo Joder, eso pareció una etiqueta de un precio o algo ¿Yo que sabía? La etiqueta personalmente Que liado Yo que sé Blah Blah, díte Dios mío, ¿quién no? ¿Qué? ¿Qué cojo en el seto? ¿Qué cojo en el seto? O sea, tío, no tengo... ¿Qué dices? ¿Qué es ese tío? ¿Cartero? Mi hija ha muerto ¿Pero los carteros llevan sombrero? Ese es el cartero sombredil, tío, esto que mierda Ese, ese tenía sombrero Que mierda Tío Uy, tío, eh... Tío 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 ¡Ay, se ha puesto gorila! ¡Gorila! Tío, la palabra es demasiado aproximada Habrás puesto gordo No, no, he puesto gordo y luego he puesto gorila, te lo juro Tío ¡Dibuja! ¡Esto está guapo, tío! ¡Está entretenido, me loco! Esto te parte su culo, pero vamos ¡Eh, tío! ¡Abre, mon! ¡Ay, he puesto los dos! ¡Presa, Johnny, mon! ¿Eso qué es tío? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué mierda es? ¡Ah! ¿Qué cojones de sombrero? ¡Eso ya sé! ¡Joder, tío! ¿Pero qué dices? ¿Quién coño ha saltado la palabra, tío? ¡Lol! ¡Lolo que me han puesto, tío! ¡Esto está hecho a puesto! ¡Joder! ¡No! 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 Madre mía, guau, en serio, eso es fácil, tío, no me sale, tío, te pones descafe, tío, te pongo la pista, capuchino, hostia, tío, joder, no se va a ocurrir, joder, a ver, tío, no se desodió, ¿tío, tío, tío, tío? ¿Qué es eso tío? Eh, eh, eh. ¿Tío, tío? ¿No? ¿Qué búsculo, tío? ¿Me está contando? ¿Novela? ¿Qué dice? Yo qué sé, tío. Pero no digáis la palabra, tío. Dad la pista. Pero si no he dicho nada. Pero es que quedan cinco segundos. Abajo, mira. Abajo hay un botón que pone pista. La clicáis y pone innumeros de letras que tiene la palabra. Finito, niño. ¿Qué es? Bueno, hombre, es que a mí me tocan fáciles. ¿Infinito? Ahí, en Excel es el símbolo de infinito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé tío Estamos ahí ¡Hostia! ¿Qué es esa palabra? No vamos a adivinar, vale Oro Venga ¿En serio? ¿Por qué me tocan estas? Joder, tío, es que... Es que no, se dibuja y ya está ¿Otra vez? Oye, lo he escrito mal ¿Qué coño es esto? Hemos pensado lo mismo ¿Qué mierda de tu tío? Pero tío, es que flipo ¿Esto que mira es? ¡Candidato! ¡Candidato! ¡La hostia! Es que ya miré ¿Cómo coño hago eso, tío? ¡Candidato! Estaba por poner ahí ¡No hay candidato! Me tocan las difíciles, tío Tío, no me sale Diez Nueve Coño, si te lo manco ¡Ahhh! ¡Siete! ¡¿Qué te acoge?! 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 ¿Qué te acoge?! ¡¿Qué te acoge?! ¡¿Qué te acoge?! ¡¿Qué te acoge?! ...sip... ¡Sip! ¡Ya me perdió?! ¡¿Toque eso?! ¡¿ por ciento por ciento por ciento caballero el peor de todo el auto pero no hay nada el peor de la urbana pero si no nos ha ido a bastantes final de la última cada vez chau 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 chau